Es un gusto para mí poder expresar cuáles son las razones por las cuales contribuyeron mi donedad para desempeñar el cargo como titular del órgano de control de la institucional de Canarro. Permítanme comentarles algo al respecto. Durante el año 2004, la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarro me nombró Contralor Interno del Instituto. Me desempeñé ahí realizando las acciones correspondientes. Posteriormente, la propia Junta de Gobierno tuvo a bien nombrarme director de administración. Esa fue una experiencia muy importante y muy atractante. El hecho de poder, con el paso del tiempo, en un mismo organismo, poder ver las dos caras de la misma moneda. De repente, tomamos postura o ubicamos posición a partir de lo que conocemos y de lo que nuestra labor nos pide. Sin embargo, todos los que son sujetos de control, todas las áreas sujetas de control, pues tienen sus particularidades, tienen sus matices. Y entonces, el poder estar del otro lado de la moneda, el poder conocer cuáles son sus matices, permiten que desde el área de control se pueda tener una mejor percepción de las situaciones. Otra cuestión que considero es la información desde el ámbito de la docencia. Tengo tiempo participando como docente a nivel superior dentro de las ciencias económico-administrativas. Y eso me ha llevado a reflexionar el hecho de que, por una cuestión histórica, básicamente a nivel latinoamericano, los órganos internos de control y las contrarrestes, en este momento, hicieron poco, ya han hecho mucho poco en la parte financiera. Sin embargo, el origen mismo de los trabajos de control dentro del proceso administrativo están orientados a cuantumar a alcanzar el logro de los objetivos organizacionales. No es estrictamente el asunto de las finanzas económicas. Es parte importante, sin embargo, al final del día, el órgano interno de control forma parte de una estructura mayor que esta propia organización. Y la idea es que la propia organización, en conjunto con cada una de sus partes, pueda alcanzar esos objetivos institucionales que están plasmados por su base normativa y por los propios ejercicios de planeación que todos los organismos realizan. Entonces, esa es una labor que considero que pudiera tener mucho margen de trabajo en el sentido de ampliar más allá del asunto financiero las revisiones y los controles. Otra cuestión que considero importante es el hecho de haber trabajado en dos organismos autónomos, el propio Instituto de Transparencia de la Información Pública y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Además de haberme desempeñado, y eso me permite decir que conozco en parte el área electoral, como consejero del 02 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de la República. Sería cuanto. Les agradezco. Muchas gracias por su participación. Diputados, diputadas, alguna pregunta para nuestro último aspirante. De no ser así, agradecerle mucho a Mario Manzanero Salazar. Mucho éxito. Buen día.